Y sigo aquí, pensando en ti, con ganas de comerte a besos Quiero llegar ahí, pegarte a mí, para probar un poco de sol Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo, quiero que sepas que estoy solo para ti Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo, un poquito para ti Cada minuto que me estás parecen horas, estoy muerto en tu mundo y no quiero despertar Quiero llegar, hacia ti El tiempo se demora, estoy loco por sentir un calorcito otra vez Hay que hacerlo como ves, así que espérame que pronto voy por ti Y sigo aquí, pensando en ti, con ganas de comerte a besos Quiero llegar ahí, pegarte a mí, para probar un poco de sol Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo, quiero que sepas que estoy solo para ti Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo, un poquito para ti Envíame un poquito, porque no sepas que soy todo, todo tuyo, un poquito para ti Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo, un poquito para ti Porque te dejo en mi mente, si sigo pensando en ti, no aguanto ya, quiero que estés aquí No quiero estar solo, no quiero estar solo Si sigo aquí, pensando en ti, con ganas de comerte a besos Quiero llegar ahí, pegarte a mí, para probar un poco de sol Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo, quiero que sepas que soy solo para ti Quiero que sepas que soy solo para ti Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo, por primera me gusta que soy todo, todo tuyo, porque es lo que sepas que sé todo, todo tuyo, que es lo que sepas que soy todo ¿ litho en inglés? Hermano Ch pengen su tiger Mucho sentimiento Sorte entre 10 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 1.